¿Estamos preparados? Vamos a comenzar con las ruedas de tensa. Empezamos con el entrenador de la Unión Deportiva de Bolognés, con Rafael Vázquez. Adelante. Bueno, Rafa, primera valoración de tu debut como entrenador de la Unión Deportiva de Bolognés y qué valoración haces de este empate a hacer. Bueno, en principio, valoración positiva. Creo que hemos hecho una buena primera parte. Es verdad que de ayer a hoy hemos tenido inconvenientes en cuanto a lesiones. Primero se nos cayó Adrián, después hemos tenido el inconveniente de Miguel. Estoy contento del esfuerzo de los jugadores, el equipo ha competido. Bueno, hemos tenido situaciones. Yo creo que ha sido un partido complicado porque jugábamos en campo del segundo clasificado y jugar aquí es difícil. Yo creo que como punto de partida contento, valorar el trabajo de la gente y seguir hacia adelante. Yo creo que donde nosotros tenemos, primeramente, nuestras fortalezas en casa, donde tenemos que sumar de tres en tres. Y bueno, pues el esfuerzo de los jugadores para mí ha sido bueno. Si es verdad que hemos tenido que remar por situaciones de lesiones y demás, porque cambiar al portero significa quedarte con un cambio menos de campo. Y en esa situación yo pienso que hubiéramos necesitado algo de gente de refresco. Y bueno, pues contento, valorar positivamente el punto. Y bueno, yo creo que tampoco es cuestión de valorar la última jugada, ¿no? Que ha sido porque yo creo que el empate, sinceramente, por lo visto en el campo, por parte de los dos, yo creo que es justo. Bueno, yo creo que es una situación en la que, desde mi punto de vista, nos permite ciertas superioridades en la salida de balón y yo creo que hemos combinado bien. En la primera parte hemos combinado bien, la gente de dentro, tanto Anchón como Carles, han recibido bien a la espalda de los rivales y yo creo que se han presentado ocasiones. Hay situaciones que tenemos que ajustar de tres cuartos de campo para adelante, pero bueno, el trabajo de la gente, defensivamente hemos estado bien situados, yo creo que no hemos perdido el orden en todo el partido. Si es verdad que un poco, creo que en el aspecto físico debemos de mejorar. Yo creo que este equipo, cuando corra más, cuando tenga más intensidad en lo físico, yo creo que vamos a mejorar. Entonces, bueno, es un poco, eso es lo que yo he visto, pero en cuanto a trabajo, actitud, compromiso de la gente y, bueno, ganas de tirarle para arriba, tenemos, ¿no? Evidentemente, bueno, pues no nos gusta o es un lastre para nosotros el hecho de tener dos lesiones, bueno, tanto ayer de Adrián como la de hoy del portero, pues yo pienso que la gente que han salido lo han resuelto con solvencia y, bueno, en principio siempre buscamos ganar, siempre vamos a intentar ganar, pero este empate en el campo del segundo, tal como se ha presentado un poco la situación de partido y lo anterior, estamos contentos y ya te digo, yo creo que nuestro punto de inflexión tiene que ser nuestro comportamiento en casa, que es donde tenemos que sacar los partidos sí o sí. ¿Qué le ha faltado al equipo en el aspecto ofensivo? Bueno, yo creo que ha habido momentos en los que hemos podido combinar, quizás nos ha faltado a lo mejor de medio campo para adelante esos desmarques con más sentido de los puntas, de tanto Mendy como de Pablo, pero en cuestión de trabajo han sabido aguantar el balón, hemos jugado incluso con Regui, después en el campo ha buscado bien los espacios y hemos tenido alguna situación de profundidad y, bueno, y es verdad que durante la primera parte hemos estado bien, bastante bien y yo creo que en la segunda parte sí que había un momento en el que el equipo se ha tirado un pelín hacia atrás, nos estaba costando el hecho de poder enlazar, pero, bueno, al final hemos enlazado y al final hemos tenido tres, cuatro situaciones en las que de haber tenido un poco más de fortuna, pues incluso podíamos haber hecho más peligro, la portería contraria. Hablas que te gustan los equipos intensos y hablas también del aspecto físico, ¿por eso quizás se ha ido de más a menos en este partido que está en las últimas jugadas? Un poco sí, yo tengo esa sensación, no quiero centrarme en ese tema, pero es una situación en la que nosotros de aquí al parón de Navidad tenemos tres partidos muy importantes y yo pienso que en ese aspecto, ya te digo, es el primer día, una semana de trabajo diferente a lo mejor para los jugadores, a lo que estaban acostumbrados y eso siempre se nota en las piernas. Lo peor de todo es el tema de las lesiones, ¿no? Porque eso sí que son temas musculares puntuales, que llevamos tres días, cuatro días de trabajo nada más y eso nos puede lastrar un poco, ¿no? Incluso Carles al final el cambio ha sido porque se le han subido atrás los isquios, entonces ese tema tenemos que ajustarlo porque nosotros tenemos que volar y bueno, como punto de partida bien, no estoy contento con el resultado, pero bueno, también en su justa medida hay que valorar el trabajo del rival y hemos jugado en campo del segundo, un campo muy complicado para nosotros y para cualquiera que venga aquí y bueno, nos marchamos contentos, ¿no? Míster, una cuestión heredada que es dos empates, empate la semana pasada, este empate de aquí, para estar arriba y preparar, ¿no? Está claro, ¿no? Pero también hay que valorar el rival y tal, ¿no? Yo creo que debemos de hacer una valoración en conjunto de todo, ¿no? El punto aquí hoy es bueno, es bueno. No nos conformamos, la verdad que llevamos una situación de lastre, pero esto hay que valorarlo. Es decir, empatar aquí en Irún es un campo complicado y difícil. Aquí no van a puntuar muchos equipos, entonces yo en ese aspecto quiero valorarlo y quiero realzar el trabajo de los jugadores y el trabajo de la gente. Yo pienso y creo y además vamos a trabajar para esto, que el equipo tiene más, vaya más y el siguiente paso es el domingo que viene en las gaunas, donde tenemos que hacernos fuertes y donde el equipo debe sumar de tres en tres. Yo creo que capacidad hay, hay que liberarlos y aparte hay que competir con una intensidad grande para poder mantener ritmo de partido y poder remontar puestos en la tabla. ¿En qué porcentaje se ha visto el equipo que tú quieres que se vea? Es muy difícil, ¿no? Pero es que, ¿sabes? El día que lo hagamos muy, muy, muy bien te voy a decir que nos ha faltado algo. Yo soy así. Entonces, evidentemente hay cosas que ajustar, pero te digo que valoro positivamente el actitud y el trabajo de la gente y bueno, yo creo que es un buen punto de partida, inconformista, porque tenemos que ser inconformistas, pero ya te digo, siguiente examen, domingo a las cinco en las gaunas. ¿Vale? Muchas gracias. Venga, muchas gracias.